Digo de toda gloria, digo de toda monta, y que desigir nuestra adoración. Adorale, adorale el santo al Señor, adorale su nombre para siempre. Santo, 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 santo es el Señor, como en los ojos, y que desigir nuestra adoración. Digo de toda gloria, y que desigir nuestra adoración. Adorale, adorale el santo Señor, adorale su nombre.